No quiero morir, cállate, odiar, tengo que matar, no quiero odiar Amar y odiar, esto es vivir, amar y odiar, esto es vivir, amar y odiar Yo quiero morir, cállate, odiar, tengo que matar, no quiero odiar Amar y odiar, esto es vivir, amar y odiar, esto es vivir, amar y odiar ¡Gracias!